Oh Señor, ya se fue esta oportunidad de hoy Voy a ver los cantos más, para honrar y gloria de tu nombre Aleluya, yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Él Siente amoroso, siente misericordioso Maravilloso es Él Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Él Traemos sacrificios de alabanzas De alabanza nuestro Dios Damos aquí un inicio de alabanzas De alabanza nuestro Dios Amigos, busca la presencia de Dios Porque Él es grande y poderoso Solo Él puede cambiar tu vida Ven a Él Ven a Él Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Él Maravilloso es Él Maravilloso es Él Yo tengo un Dios muy, muy grande Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Él Siempre amoroso es Él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Él Traemos sacrificios de alabanzas De alabanzas a nuestro Dios Traemos sacrificios de alabanzas Traemos sacrificios de alabanzas De alabanzas nuestro Dios Padre Padre Gracias por el privilegio que me has dado De poder cantar en tu nombre Señor Cada día Te cantaré con todo mi corazón Bendito mi amado Bendito mi amado